Alejandro, tiene 5 alumnos, ¿vale? Vamos a poner la nota de... La nota de matemática y la nota de lengua, ¿vale? No voy a poner muchos números porque no tengo que ir aquí media hora. Tengo cálculo, pero vamos. Vamos a poner que uno saca en matemática un 8 y en lengua un 100. Otro saca en matemática un 10. Espérate, por el lengua. Matemática un 9 y el lengua un 10. Uno saca en matemática un 5 y el lengua un 4. Uno saca en matemática un 2 y el lengua un 3. Uno saca en matemática un 10 y el lengua un 10. ¿Está relacionado? Está relacionado. Pero, que tienen notas altas, niños, ¿vale? Entonces tú que dices, no, es que las matemáticas tienen que ver con la lengua porque, claro, son lo mismo porque como la gente saca, no, pero hay notas que tienen que ser lo mismo. Depende de... O sea, a veces se encuentran en relación entre lo variable y lo que hay en la que es. ¿Vale? Hay estudios que relacionan cosas como... La cantidad de ese que bebes es tu color favorito y está relacionado. ¿Tienes algo que bebes? No puede que estén relacionados. Puede que hay de un número que tiene que estar relacionado. Pero no hay ninguna relación lógica. ¿Aquí cuál es la relación lógica? ¿Cómo no se lo ha dicho? ¿Y ahora? Pues no sabe leer, pero son muy raros. El que suspende, va suspendiendo todo. A lo mejor destaca en una asignatura, pero las otras no suelen... Bueno, pues para ver si hay relación... No hay relación. Pues la relación lógica que hay que estudiar. Pero para ver el coeficiente o relación que hay, que vamos a ver lo que hay, hay que hacer esta tabla. Para sacar la variante, hace que y cuadrado, y y cuadrado, y cuadrado, x y por y. Aquí cada uno es uno, ¿vale? Uno, uno, uno. A ver, a ver, ni, no sé si se le pone, pero sería uno. ¿Vale? ¿Vale? ¿Estás rafurando? ¿Veis? 24, 61, 25, 4, 10. ¿No? ¿Qué? Bueno, yo tengo que ver que 100. Ya hace una inequación, polinomio, pero eso es de aquí. Me hubiera que caer el niño de una regula calculadora. ¿O qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué se llevó la calculadora? Se llevó la calculadora por la cara. Solo es calculadora, ¿eh? La blanca no me vale esta tan chula. ¿Esta? Sí, igual. ¿Cuál tenía, eh? ¡Hoy me da lo mismo! Me da lo mismo, ¿eh? ¿Vale que te caer? No tiene nada que ver, que me da lo mismo, me da lo mismo de cuñontera casualidad. Es chifi al cuadrado. ¡Chifi! Esto estaba guay, yo me lo aprendí así, chifi. ¡Chifi, chifi! Y ahora tiene que calcular, no tiene que calcular cosas aquí. Tiene que calcular la media. ¡Ay! No he sumado esto, me ha sumado. Te quedo más rápido, buscas el mercado. ¡Mira, mira, mira! ¡Pum, pum, pum! Pues me da lo mismo que el S. Bueno, la media de X sería 34 entre 5. ¿Cómo? Que tenía pensado el número. Que no, que no. Que me hemos pillado. Si soy tan inteligente. Es que me fastidia porque luego va a salir. Bueno, está fastidiando. La varianza de X sería esto, la suma de esto. Ya hablan, ya verás tú. Este no me lo conoce. ¿Te has visto los vendedores o no? ¿Sí? Sí, sí, tú. ¿Te has visto los vendedores o no? ¿Yo? ¿Sí? Ah, vale. Entonces ya me lo conoce. La media al cuadrado. No, mira. Te dicen el disco. Si, no. Cuando me cabreo. Por disco le tiene que calcular. La chica. No, no hay una chica. Y le cambias el dígito. Sí. ¿Cómo? Toma este. Se lee la miuda. Es que es una chiquita. Miuda se me ha quedado a tu madre. Y yo, yo lo veo de matemáticas que no sé si lo tengo bien. Y yo, ay, esto es 5. Me lo he puesto aquí con la cara. Alejandro, ¿no estás aquí? Alejandro, ¿no estás aquí? Bueno, pues la covarianza que te pones 10 es la suma de esta columna, 272, entre 5 menos la media de X por la media de Y. Para copiar la fórmula que te lo voy a dar los apuntes. Y no lo voy a copiar en clase, pero nuevamente la habrás copiado. Una cosa como me dice. Y R, que es el coeficiente de correlación, es la covarianza entre la varianza de Y por la varianza de Y. Si no recuerdo, va. Igual no recuerdo más, pero yo creo que no. Que sería raíz de 2,56 por raíz de 2,56. Y da... Buenas tardes. Buenas tardes. 0,95. 0,95, la R, la covarianza, digo, la coeficiente de correlación va de menos 1 a 1. Si es 0, es que no tienen relación ninguna. Si es menos 1, es que son inversamente proporcionales. Y si es más 1, es que son directamente proporcionales. Efectivamente, yo preparo los números para que sea muy grande. Si hubiera puesto 10, 1, 1, 10, hubiera dado menos 1. Es inversamente proporcionales. Normalmente, si hubiera dado menos 1, pero... No, siempre. No normalmente, es que es así. En matemáticos. ¿Te ha explicado de la recta regresión o no? ¿Tiene el límite de verba cuánto te ha salido? El 1, y tira para atrás. Y en la otra página también lo puedes hacer, pero viene ya capturado.